Realizada la consulta de la revocación de mandato, el órgano electoral determinó un periodo de veda electoral donde ninguna persona te podría hacer difusión. Se acordarán que también en su momento a Lalo Rivera le señalaron también que había estado haciendo trabajos y también llevó un procedimiento que se sigue litigando en los tribunales. Varios actores políticos violaron la veda electoral. Y entonces por eso, al acreditarse que sí se incumplió la veda electoral, el tribunal electoral le pide al Congreso que nosotros sancionáramos al gobernador. Hoy, al haber fallecido el gobernador, la ley de responsabilidad dice que lo que opera es el sobreseguimiento, es decir, ya se archiva, se desecha, ¿no? Y ya no hay materia, ¿no? Entonces ya no se sancionó en su momento el gobernador por el tema de su lamentable descanso.